Lo que me dice, Huáscar, tú no tocaste nada. Sí, yo hice a la Catú, como yo no quería. Entonces yo dije varias veces, a la Catú. Entonces, el proceso creativo, lo que dijo Eduardo, es muy importante. La posibilidad de un artista, un compositor, de tener 200 personas aquí en las manos para trabajar, nada más lo puede hacer en Venezuela. Nada más lo puede hacer aquí. Eso, el comentario es absolutamente real. Es casi imposible. Mira, agravar este disco con una orquesta pro así en Estados Unidos, Europa, le hubiera costado 200, 300 mil dólares. Porque una orquesta, alquilarla cuatro días, solamente se puede hacer con el esfuerzo, los recursos y las ganas. Cuando llegan a las hamburguesas, no es que tienen hambre, no, sino que tienen ocho horas ensayando. Eso fue lo que pasó, ¿te acuerdas? Que como se fue la orquesta, y hay otra cosa que hay que mencionar. La mezcla Argos que se hizo para este disco es muy particular. Porque las orquestas sinfónicas no graban separados. Y yo le dije a Eduardo, vamos a arriesgarlo. Tuve Eduardo hijo, Eduardo padre también. Y yo le dije, vamos a arriesgarlo. Y yo le dije a la percusionista, le decía a Eugenio, mira, vamos a grabar la percusión aparte. Vamos a grabar el coro aparte. ¿Pero por qué? Para que cuando llegó la mezcla, él puede sentir la tierra. Porque puede poner los coros por aquí cantando, por el piso la percusión, el arpa, las goticas están flotando en el aire. Y eso, ninguna orquesta. O sea, hay que decirlo, esto es una grabación casi única en el mundo de la música clásica. Porque no se hace así. Eso fue un invento que a mí se metió en la cabeza y fui consultando. Se puede, si se puede. Mira, y así fue que se grabó. Entonces, esto hay que decirlo. Por eso es que en la mezcla, si tú te vas a un audífono, tú sientes que la música está volando. Tú sientes la tierra. El coro. Es una cosa muy particular. Y esto, esto solamente se puede hacer. Punto.